Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, presidenta. Quería empezar destacando lo obvio. En cinco minutos se me ocurre que apenas da para resumir la crónica de este largo rosario para la derogación del voto rogado en tres voluntades. Yo diría que, en primer lugar, un agradecimiento, en segur lugar, la voluntad de un reproche y, por último, la voluntad de una disculpa, como ya se ha dicho aquí antes de mí. En primer lugar, un agradecimiento a Carolina Vescanza, a Pablo Agustín Duy, a Esperanza Jubera, a Anísa García, al equipo técnico del Grupo Confederal y a todos los diputados y diputadas que conformamos este grupo. También a los diputados del PSOE, Gregorio Cámara y Rafael Simancas. Gracias también por el trabajo realizado y por haber podido presentar conjuntamente esta iniciativa. Al vicepresidente de la Cámara, señor Prendes, y a su compañero Miguel Ángel Gutiérrez, creo que también han hecho una importante labor. Y no me quiero olvidar tampoco del señor Posada, presidente de la subcomisión, ni tampoco del señor Bermúdez, secretario general del Grupo Popular, como tampoco del señor Tardá y del resto de diputados y diputadas que han porfiado en algún grado para sacar adelante una reforma que, todo a punta, se va a quedar a las puertas. Permítame pasar así entonces al reproche, porque efectivamente no vamos a lograr ahora ninguna reforma. Señorías, reproche a toda la clase política, a la de antes y a la de ahora, que no ha sido capaz de actualizar el sistema electoral español, elemento clave de cualquier sistema democrático, en más de 40 años. Y cuando lo ha hecho ha sido para restringir derechos, no para ampliarlos. En lugar de haber acabado con un sistema mayoritario infame, provocado por esa combinación perversa entre ley don y sistema y circunscripción provincial, en vez de haberlo adaptado a la realidad autonómica y plurinacional, a la diversidad municipal, no habiendo sido capaces, en fin, de haberla perfeccionado de acuerdo al viejo y simple principio democrático de una persona, un voto. En enero de 2011 cambiaron la lorej para minar, para torpedear el derecho político por excelencia, el sufragio, a cientos de miles de españoles y españolas que viven en el exterior. Pasamos así de niveles de participación en el extranjero, que estaban por encima del 30%, a cifras irrisorias, del 4% al 6%, y lo hicieron en un momento, además, en el que la crisis económica expulsaba de sus casas todos los días a centenares de compatriotas. La llamada generación mejor formada de nuestra historia padeció así el castigo adicional que aplicaron nuestros políticos contra aquellos que ya habían pagado con el exilio económico el mal gobierno en España. Esta legislatura podría haber sido la legislatura de la reforma. Habían entrado dos nuevas formaciones políticas, la de Ciudadanos y la nuestra, que por lo demás difieren en todo sobre las salidas a los grandes desafíos que vive hoy el país, pero que habían identificado la lorej como una de las grandes leyes necesitadas de una regeneración democrática. También el PSOE había manifestado en su programa para las últimas elecciones su voluntad de afrontar una reforma. Solo el PP se resistió, guardando primero un sospechoso silencio y luego enredándose en una subcomisión en el Congreso durante no sé qué cuántos meses, casi dos años, que apenas ha hecho algo práctico salvo recibir hace unos días al presidente de la Junta Electoral Central para escuchar su opinión sobre la propuesta concreta de reforma pactada ahora entre el PSOE y nuestro grupo parlamentario para eliminar el voto rogado. Si quieres que algo sea hecho, decía un viejo corso, nombra un responsable. Si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión, una subcomisión, diríamos hoy, ¿verdad? Durante todo este tiempo, el PSOE se ha escudado en el argumento de que no era posible emprender la reforma sin un amplio consenso, se decía entonces. Entiéndase sin pactar con el Partido Popular. Han tardado más de dos años en comprender que cualquier reforma democratizadora de la lorej, por mínima que está fuera, por mínima, sería siempre, siempre a pesar del Partido Popular. Cuando al fin lo han entendido, ya era demasiado tarde, ya no da tiempo. Parece que el PP se apunta ahora a una carrera, a la carrera, pero sin convocar al Senado para su aprobación. Como ya se ha dicho antes aquí, un requisito habilitante y potestad exclusiva de este grupo y, por lo tanto, dándonos así la coartada perfecta. En fin, pareciera que solo se plantean un voto a favor con la condición de que no tenga efectos prácticos, que todo quede en una foto. Y ya para terminar, quiero terminar con unas sinceras disculpas, como reclamaba el diputado Bataller antes de mí. Quiero expresar aquí una disculpa sincera a las compañeras y compañeros de la Marea Granate, a nuestras bases en el exterior, a los cientos de miles de españolas y de españoles que participan y se preocupan de lo que ocurre en España porque sueñan con volver algún día a un país mejor, a su país. Hemos estado muy cerca, compañeras y compañeros, pero no hemos llegado. Mejor dicho, no nos han dejado. Nuevamente enfrentaremos pronto citas electorales fundamentales para nuestro futuro y, nuevamente, se hará casi imposible participar en la política española desde fuera. Solo me cabe decirles que aguanten, que no aflojen, que ya vamos. Muchas gracias. Muchas gracias.